Las autoridades lograron la recuperación de una carga de café en el corregimiento de Chambimbal, La Campiña, la cual había sido hurtada en el departamento del Cauca. Mediante modalidad de piratería terrestre y suplantación de autoridad, el tractocamión que cubría la ruta Popayán-Tuluá fue hurtado el pasado 23 de enero en la variante Villarrica, departamento del Cauca. En las últimas horas, el personal de tránsito y transporte de la seccional del departamento de Policía Valle logra la recuperación de un vehículo tractocamión, el cual había sido hurtado en días pasados en el departamento del Cauca. El conductor se encontró con un puesto de control que simulaba ser de la Policía Nacional, donde con arma de fuego le hurtaron el vehículo y la carga. Una vez se tiene conocimiento del hurto, las autoridades activarán los protocolos de búsqueda y localización y que gracias a la colaboración de la comunidad se logra identificar el sitio donde se ubica el tractocamión y su carga. Esta recuperación se realiza en zona rural del municipio de Buga, donde se logra la captura de tres personas, dos hombres y una mujer, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La carga hurtada fue ubicada en la finca La Góngora del corregimiento Chambinbal, la campiña de Buga. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.